hola guapísimos aquí carlos comentando y les voy a traer un vídeo muy interesante el cual es así es ese tema que me costó años de investigaciones y vamos con el número uno podemos ver que Woody el vaquerito ese sí el personaje uno de los personajes principales es claramente una referencia a un vaquero número dos en esta foto que estamos viendo a continuación se puede ver que la mamá de Andy es claramente mayor a Andy número tres podemos ver aquí en la escena está donde están se van a morir los juguetitos estos ahí voy a morir hay mamá podemos ver que en la esquinita está el juego infinite war se ve muy chiquito a ver si lo pueden ver que a los duty infinite war creo que es el nuevo no sé la verdad soy un pendejo que la número tres sí número cuatro cuál era el número cuatro podemos ver que en la siguiente imagen podemos ver un fantasma 100% real no fake ahí en en una esquina ni la última en los número 5 esta es la última referencia que podemos ver podemos ver que cuando toy story o Woody como se dice Woody no tiene un brazo perdón digo vos no tiene un brazo se ve claramente que le falta un brazo esto ha sido todo dale like comenta y suscríbete guapísimo te amo ok no es me dar un asco adiós lo que hemos escuchado este northeast comροgov aquí vamos ver que aquí vamos a vamos a ver si nos vemos ahora o sea es que te da que les Asco es que te digo es bueno mira si te da que se wheela